Salom familia, buenas tardes, Shabbat, Salom, ya en minutos vamos a comenzar, estamos por haciendo todo el que tiene necesario para que esta transmisión pueda llegar, vengo unos segunditos por aquí en lo que podemos hacerlo, verificando, verificando, verificando unos segunditos, unos minutitos, gracias por estar aquí con nosotros. Ahora sí, estamos por aquí, tan pronto nos confirmen que está todo sed, comenzamos. Un Shabbat hermoso ha sido un día muy productivo desde la reunión de las mujeres y los hombres en la mañana con nuestros pastores online, unas porciones fuertes en estos días y mucho que estudiar, mucho que leer, mucho que aprender. Vamos caminando pasito a paso hacia las fiestas de otoño, un tiempo que yo siempre le llamo y mi hermana Lisa esta mañana también lo llamaba así, es como una pausa en la voz del Eterno, como que nos da unos días así sin tanto ajoro de fiestas y celebraciones, pero también así como corriditos, como corriditos los mensajes y las enseñanzas, las directrices de lo que él espera de nosotros. Estamos por aquí esperando que nos confirme a Sash para saber que está todo sed y poder comenzar. Así que yo no puedo cantarles como el pastor Gabriel ni la pastora Linel, no puedo ponerles música porque Facebook nos puede tumbar el live, no queremos que haya ninguna interrupción después que esté todo programado, así que sean buenitos conmigo y tengarnos paciencia estos minutitos en lo que estamos aquí sed. La porción que vamos a hablar hoy es la porción de Barri y es una de mis porciones favoritas, así que hay tela para cortar bastante rato, voy a tratar de ser breve dentro del tiempo que me han asignado y si tienen alguna pregunta, como no puedo verle las caritas, no puedo ver sus reacciones, pues entonces me pueden escribir al chat o pueden enviarnos su mensaje para entonces aclararla si la vemos en vivo y si no, pues entonces tan pronto la veamos, pues procedemos a aclarar lo que haya que aclarar si es que hay que aclarar algo. Así que es 25 de julio, es sábado 25 de julio. Estamos por aquí ya casi listos, esperando que nos confirmen que la transmisión ya está por todos los lados que tiene que ir. Comparta este video para que otras personas también reciban bendición. Saludos a toditos los que ya están conectados por aquí. Una bendición. Los extrañamos mucho familia, extrañamos vernos y apretarnos. Bueno, confiamos que ya prontito podamos hacerlo nuevamente. Así que en unos minutitos más, más y comenzamos. Entonces vamos a estar hablando sobre la porción de barín. Sí, ya está todo set. Y esta porción vamos a ir adelantando, es verdad, lo que todo está a hacer. Vamos a ir adelantando. Esta porción es desde Deuteronomio 1, 1 a Deuteronomio 3, 22. Las actará es Isaías 1, del 1 al 27. Y los escritos nazarenos tienen Juan 5, del 22 al 29. Y también tiene Hechos 10, 42. Deuteronomio 1, 1 al 3, 22. Las actará Isaías 1, 1 al 27. Y los escritos nazarenos, Juan 5, 22 al 29. Y Hechos 10, 42. Así que hay muchas citas bíblicas. Vamos a ver cómo logramos manejarlas toditas aquí en vivo. Porque necesitamos muchos recursos, pero lo mejor que podamos. Así que vamos a comenzar. Primero, como siempre, pidiéndole al Padre que esté con nosotros. Esto es un servicio distinto al servicio de Shabbat. Normalmente nuestros pastores comienzan con su alabanza y su momento de rendirle honor al Padre. Y aunque no es mi fuerte cantar, sí puedo orar y sí puedo decirle al Padre que esté con nosotros, que nos guíe, que nos guarde, que nos ayude en este día que nos disponemos a estudiar su palabra, a estudiar sus palabras para nosotros. Y definitivamente que use mi boca, que no permita que sea mi opinión la que esté presentándoles a ustedes, sino el mensaje que Él ya preparó para nosotros en este día. Y que sea de bendición, sea de bendición y sea de mucho crecimiento para todos. Así que, abacados Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias por este Shabbat hermoso, por este día en donde nos disponemos a cumplir con tu mandamiento de sentarnos a escuchar tus palabras. Padre, te damos gracias porque con compasión hoy nos devolviste el alma, el cuerpo, te damos gracias porque tenemos pastores que nos guían, que nos ayudan, que cuidan de nosotros como pequeñas ovejas, ayudándonos a nuestro crecimiento de día en día. Te pedimos que seas con ellos allí donde están en unos días de descanso, guardándolos, cuidando, renovando sus fuerzas para las fiestas que se avecinan. Oh, Padre, te damos gracias por Casa Israel Yara, te damos gracias por cada una de las personas que pertenecen a Casa Israel Yara y también por aquellos que ayer de los mares componen la familia extendida de Casa Israel Yara. Te bendecimos, Padre, y te adoramos, honramos tu nombre haciendo lo mejor que podemos hacer, cumpliendo tu mandamiento de guardar tu día santo, cumpliendo tu mandamiento de congregarnos lo mejor que podemos hacer en este momento. En medio de la pandemia, a través de las redes, a través de la tecnología que tú nos has regalado, Padre, y que ha sido de tanta bendición en este tiempo para que pueda nuestra mente, nuestro cuerpo, mantenerse conectado sintiendo, aunque sea a través de estas pantallas, el calor humano de los seres que nos rodean. Padre, te pedimos que tengas cuidado de aquellos que tengan cualquier necesidad en su casa y nos muestres para poder acudir a resolverla. Te pedimos también que permita que nuestra casa sea casa de pan y bendición, que sea puerta del cielo, donde el que llega se hace su necesidad del cuerpo, pero también su necesidad del alma, que sea una red de pescar almas, que podamos ser un verdadero lugar de conversión, donde las personas conozcan sobre la bendición de tener en sus vidas y sobre todas las cosas, conozcan la honra y la forma correcta de traer el honor a ti, rey, nuestro padre. Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, te pedimos que cuides y guardes a todos los niños, a los jóvenes, a los líderes de Casa Israel, ya hará donde quiera que estén, porque continúan haciendo sus funciones aún así desde la casa. Te damos gracias por Alexander, por Flor, por cada uno de los servidores de Casa Israel, porque tú nos has enseñado, Padre Eterno, a ser familia. Tú nos diste una familia de sangre, pero también nos has enseñado que hay una familia que es el cuerpo de Mashiach y te damos gracias. Te pedimos que seamos sensibles al dolor del que sufre, te pedimos que seamos sensibles al que piensa diferente, que seamos sensibles al que aún no puede verte, al que aún no cree. Y sobre todas las cosas, Padre Eterno, que hagamos un buen trabajo honrando tu nombre y que nuestras vidas sean precisamente honra y gloria para tu nombre. En el mérito de Yeshua, Hamasía, hemos orado en esta mañana, en esta tarde, ya tarde, tarde. Típicamente, este Shabbat, amados hermanos, vamos a escuchar que se llama Shabbat Hazón. La razón de que se llama Shabbat Hazón es porque este Shabbat es el Shabbat que está justo antes del 9 de Av, ¿verdad? El día 9 de Av, y el día 9 de Av es muy discutido a través del pueblo de Elohim porque es un día donde por lo general se dice que disminuye la alegría. Es así como un sabor agridulce porque vamos caminando hacia la fiesta, pero esta temporada que se avecina es una temporada donde tenemos que estar extremadamente conscientes conscientes de quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos, porque son los días donde se estremece el cimiento de nuestra fe. Y pensaríamos en algún momento más fuerte de lo que hasta este momento. Bueno, típicamente si verificamos en la historia pudiéramos decir que sí. Y no decimos esto ni para que se asuste ni para que tenga miedo. Quiero que me permita llevar el mensaje completo porque es un mensaje de consuelo, es un mensaje de esperanza. Nuestro padre que es bueno no es loco. Nosotros tenemos la certeza de que le servimos a un Dios de orden, a un Dios que es justo, que es misericordioso. Y sobre todas las cosas, él guarda control y guarda provisión para cada temporada que nosotros vamos a estar viviendo. Así que permitan que vayamos elaborando este mensaje y si alguna de mis palabras no le suena, no le parece, no le cuadra, no tenga ningún temor en dejarme saber para que podamos verificarlo, pues yo no soy infalible, me puedo equivocar. Lo que sí es infalible es la palabra del Eterno. No hay debate ni discusión sobre ella. Pero te invito a que tomes tiempo, a que vuelvas a leer esta porción, no una, varias veces, porque he hallado en el estudio de las porciones las herramientas necesarias para el tiempo que vamos a estar viviendo. Cada semana, de semana en semana, vemos que el padre nos regala, a través de este sistema de estudio, en porciones, las herramientas para lo que vamos a experimentar. Y esto es muy importante porque necesitamos más que nunca mantenernos enfocados. Necesitamos más que nunca estar atentos y correctos a lo que va a suceder para que no seamos víctimas de engaños, de fraudes, para que no nos vendan gatos por liebre, para que nosotros podamos reconocer el reino verdadero, sabiendo nosotros que escrito está que ha de levantarse un reino que no es el reino verdadero. Devarim es el nombre de esta porción. Pero cuando vamos y miramos en el hebreo, en lugar de Devarim solamente, que significaría palabras o cosas, vamos a encontrar que dice en el hebreo Ha Devarim, o las palabras. Entonces me estuvo curioso porque no es lo mismo yo decir palabras que decir las palabras, cuando estamos hablando sobre todo de nuestro rey. Y sabemos que en hebreo ese artículo Ha le da el standing a lo que se le coloca. No es lo mismo un Mashia que Hamashia, ¿verdad? Le da el standing de que esto que estamos hablando es que viene del Padre. Así que Ha Devarim es como decir esta es la palabra del Eterno. Este es Sudabar. Entonces quería compartirles también porque este libro tiene unas peculiaridades. Y este libro de Devarim es como si fuera un compendio de eso que Elohim habló con Moisés. Y en muchas ocasiones vamos a ver que se le llama Mishneh Torah, porque es como si fuera un resumen pequeño o una segunda Torah o una repetición. Y yo lo comparé como cuando a ti te dan una encomienda en tu trabajo y te dicen, ok, vas a tomar este grupo de personas, esta es la misión, esto es lo que vas a hacer y vamos a reunirnos en un año para ver los resultados. Y cuando ya está llegando ese tiempo de tu entregar la misión, tú te sientas y haces como un rica, ¿verdad? Como que vamos a ver cuál fue la misión que me encomendaron, qué fue lo que logré hacer y qué es lo que tengo que dejar establecido para que este equipo de trabajo pueda seguir haciendo lo que tienen que hacer hasta completar la misión. Sabemos que en este punto de la historia ya Moisés sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Sabemos también que ya él estaba bien claro en que había unas fortalezas y unas debilidades en el pueblo y él como líder tenía que cumplir su misión. Así que pudiéramos decir que Moisés estaba en un punto en donde se repitió a sí mismo todo lo que el padre había ordenado para asegurar que no se quedara nada fuera. No podemos decir que el hecho de que este libro habla desde la voz de Moisés no son las palabras del eterno, pues el mismo libro comienza diciendo y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta Torah en un rollo hasta su conclusión. O sea, que el mismo Deuteronomio 31, 24 nos dice que fue Moisés mismo quien hizo, quien preparó esta recopilación. Así que reafirmando nosotros que la importancia de este libro recoge desde el Sinaí en las llanuras de Moá y se diferencia del resto de los libros, de los primeros cuatro libros en que en los primeros cuatro vamos a ver que todo el tiempo habla Hashem. Habló Hashem a Moisés y dijo, habló Hashem a Moisés y mandó, habla a los israelitas. Sin embargo, en este quinto libro vamos a ver que se cambia la voz a la voz de Moisés. Moisés habló a los israelitas diciendo, y entonces, ¿por qué es tan importante este pequeño detalle para nosotros? Mira, es importante porque el líder tiene una responsabilidad, pero el líder, uno de los retos más fuertes para un líder es lograr desarrollar la autonomía o la independencia de cada uno de los miembros de equipo para que pueda continuar haciendo lo que tiene que hacer sin desenfocarse. Y es el reto mayor mientras más grande es el equipo. Pero el equipo de Moisés tenía nada más que 600 mil hombres, sin contar mujeres y niños. Era un equipo así como que facilito para dominar, ¿verdad? No, la tarea de Moisés era una tarea ardua, fue una tarea que le costó a Moisés literalmente el crecimiento de su carácter, el moldearse, el ir paso a paso desarrollando esa relación con el Padre desde el punto de vista de él, pero sin olvidar que él representaba todas esas personas que estaban detrás de él. Así que las palabras que Moisés está hablando en este libro de Deuteronomio van sobre un fundamento establecido ya en los primeros cuatro libros, que fue todo lo ordenado, todo lo hablado por el Padre. Debemos recordar que el fundamento de una casa es lo que lo sostiene y todo lo que construya sobre esa casa estará apoyado o en riesgo de acuerdo a ese fundamento. Tenemos que establecer también unos puntos que son sumamente importantes, especialmente para mí, porque en este tiempo que estamos viviendo, mi misión a través de este mensaje es que tú entiendas que qué bueno que tenemos pastores que nos hablan, qué bueno que tenemos líderes que nos guían, qué bueno que tenemos gente que interpreta para nosotros la palabra, pero que tú individualmente tienes una responsabilidad de sentarte a leer, a escudriñar y de hacer tu propia interpretación de cada uno de estos mensajes. ¿Por qué? Porque llegado a un momento dado, la decisión sobre la salvación, sobre qué hacer, sobre cómo actuar, es tuya, es personal tuya. Y es importante que no te quedes nada más con lo que escuchas de un mensaje, es importante que no te quedes nada más con leer un pedacito de los salmos o leer un pedacito de la palabra, sino que debes empezar a entrar un poco más profundo, como decíamos antes, ¿verdad? Vamos a remar mal adentro para que el Padre sea quien nos traiga revelación. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque nuestra mente no está alambrada de la manera hebrea. Nuestra mente está alambrada, lamentable, para bien o para mal, a la cultura occidental. Pero tenemos tantas influencias grecorromanas y tantas otras adicionales, que cuando llega una instrucción del Padre, antes de que nosotros la podamos interpretar, va a chocar con toda nuestra cultura, toda nuestra influencia, y es como, va para todos lados, entonces regresa a ti la instrucción. Cuando por fin la pudimos entender, es probable que ya se nos pasó el tiempo de obedecer. Entonces nosotros para facilitar este proceso tenemos que hacer un esfuerzo mayor, porque tenemos que entender el contexto de la situación, tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo, y tenemos que entender cosas como, por ejemplo, las palabras de Moisés en este libro. Moisés fue validado y probado por el Eterno como líder, así que no hay duda de que lo que él estaba diciendo provenía de la boca del rey. Moisés estableció por escrito el fundamento de las palabras del Eterno como constitución de una nación, la nación de Israel. Así que todo lo que diga alguien después de Moisés, sean los profetas, sea el Brit Hadashah, sea las palabras de Yeshua, que las vamos a ver un poco más adelante, tienen que poder ser sustentados por este fundamento. Y es importante, porque esto es una forma bien sencilla, amados hermanos, de nosotros poder determinar si ese mensaje que nos está recibiendo, si ese sueño que estamos teniendo, si esa profecía que está llegando a nuestra vida viene del Eterno o no. Muchas veces dependemos de que alguien nos diga, de que alguien nos interprete, pero en realidad deberíamos nosotros a la luz de la Torah poder determinar si es o no es. Una forma sencilla de poder nosotros validarlo es colocándolo sobre el fundamento de nuestra fe. Y en este momento yo voy a recitar el fundamento de nuestra fe, de verdad, que se encuentra en Deuteronomio 6. ¿Lo tienes ahí? Lo tengo por aquí. Porque quería comenzar con él y me envolví. Pero es importante que de Shabbat en Shabbat, nosotros hagamos esta profesión de nuestra fe y estemos claros en lo que estamos diciendo y en lo que estamos entendiendo. Y es cuando nosotros decimos, escucha Israel, Hashem, nuestro Dios, Hashem, uno y único es. Amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus recursos. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Se las enseñarás meticulosamente a tus hijos. Hablarás de ellas mientras estés sentado en tu casa, mientras andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. átalas como señal sobre tu brazo, que sean ornamentos entre tus ojos. Escríbelas sobre las jambas de tu casa y en tus puertas. Y acontecerá cuando te traigas a Hashem, tu Dios, a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darán ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Casas llenas de todo lo bueno, que no llenaste. Cisternas talladas, que no tallaste. Viñas y olivares, que no plantaste. Comerás y te saciarás. Cada Shabbat, nosotros como congregación, como comunidad, hacemos nuestra profesión de fe, el Shemach. Dos veces al día en nuestra intimidad, nosotros repetimos que nuestro Dios uno es. Y que el fundamento de nuestra fe se basa en la relación de intimidad que tenemos con nuestro Rey, con nuestro Dios. Que su voluntad es soberana en nuestras vidas y que vivimos conforme a sus palabras. A esas que atamos a nuestras manos, que usamos como filacterias entre nuestros ojos, las que colocamos en las puertas de nuestras casas y en los portones, las que hablamos en el camino. Esas mismas palabras que estamos hablando son precisamente la palabra que el Eterno está hablando en esta porción. Ese davar, ese diálogo o esa instrucción que el Eterno nos regala a través de sus palabras, donde literalmente nos está entregando su corazón, donde nos está diciendo para que no sufra, esto es lo que tienes que hacer para que te vaya bien a ti y a tus hijos, esto es lo que tienes que hacer para que no tengas, tu enemigo no prevaleza sobre ti, esto es lo que tienes que hacer. Y yo no sé cómo se sienten ustedes, pero a mí me parece una situación hermosa, un amor incalculable. El que nuestro rey se haya tomado el tiempo para dejarnos por escrito, porque hasta nuestros días lo tenemos en nuestras manos. No tenemos que estar a la deriva inventando cómo adorarle, cómo rendirle honor, cómo vivir conforme a su voluntad, porque lo tenemos por escrito. Podemos ir, según vayamos en este viaje que nos encaminamos hoy, en el libro de Deuteronomio, en las próximas semanas, vamos a ir de semana en semana repitiendo esas palabras que fueron dictadas en el Sinaí, pero también vamos a ir viendo cómo se va construyendo la nación a la cual nosotros hoy llamamos nuestra nación, la nación del rey que nosotros proclamamos como nuestro rey y a quien le decimos que él es soberano en nuestra vida. Así que deberíamos tener un especial interés en conocer qué él habla y qué él dice para nosotros y cómo él preferiría que nosotros lo interpretáramos o lo entendiéramos a él para que todas esas palabras a mí, mi cabeza se queda sobrecargada con tanta información cuando dice para que tanto a ti como a tus hijos y a los hijos de tus hijos les vaya bien. ¿Qué más queremos nosotros, amados hermanos, que nos vaya bien en la vida, que tengamos una buena vida, que a nuestros hijos les vaya bien, que a nuestros nietos les vaya bien? Y la próxima generación también está incluida porque el eterno es fiel a su palabra y no importa cuán difícil a nosotros se nos haga entender, si nosotros estamos haciendo nuestra parte lo mejor que podemos, cuando yo oro el Shema me gusta ponerle énfasis diciendo con todos tus recursos, porque tienes el recurso de la palabra, tienes recursos financieros, tienes recursos, tienes un auto, tienes una casa y debemos servirle al eterno con todos nuestros recursos deben estar, mira, sí, a su disposición para que él haga con ellos lo que necesite, pues todo lo que tenemos en nuestra vida proviene de su mano, de su cuidado y de sus atenciones. Si tenemos salud, Baruj Hashem nos viene de su mano. Si tenemos alguna prueba en enfermedad, Baruj Hashem porque viene de su mano. Si tenemos prosperidad financiera, Baruj Hashem nos viene de su mano. Y si experimentamos escasez, Baruj Hashem porque posiciona a quien tenga que posicionar para traernos sustento. Porque no hemos visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Tú sabes lo que es que esté sobre nuestra vida. Es una promesa que si tú te esfuerzas o si yo me esfuerzo en obedecer lo mejor que yo puedo, mi rey va a tener todo el cuidado que yo necesito. Yo no tengo que ocuparme ni preocuparme de ansiedad, de entrar en qué voy a comer, en qué voy a vestir, porque él va a hacer provisión para mí al momento justo. Pero vamos a entrar un poquito más adentro todavía porque nosotros no le servimos al rey porque nos da o porque hace para nosotros. Nosotros, por lo menos en mi caso, yo le sirvo al rey porque cuando mi vida era un desastre, cuando mis noches eran más que llorar y pensar qué voy a hacer mañana, allí en mi podrición, en mi dolor, en toda mi vulnerabilidad, allí él fue y puso sus manos preciosas para traerme esperanza. Me llamó hija cuando yo no entendía lo que eran esas palabras. Me hablaba de ser tesora especial cuando yo no tenía idea de qué era ser especial para alguien. Y con tanto amor me ha ido revelando paso a paso a gotitas, a cucharaditas, a lo que puedo tolerar, porque si me lo hubiera revelado todo de una vez, me hubiera aplastado el peso de todas estas palabras hermosas que aunque son palabras de amor, cuando no estamos listos para la revelación, también puede ser una carga muy pesada. Sin embargo, las palabras de Yeshua dicen que su carga no es pesada, que su carga es ligera, porque cuando viene de él la revelación, viene porque estás listo para hacerlo, viene porque estás listo para ir al próximo nivel. Y vamos a entrar un poquito más en esta porción de las palabras. Por ejemplo, porque si estás construyendo una casa y de momento ves que la pared está como un poquito inclinadita, ¿qué tú haces? ¿Tumbas la pared? ¿O vas al fundamento a ver por qué esa pared está quedando inclinada? Si te das cuenta, durante el proceso de construcción, es muy probable que puedas ir al fundamento y corregirlo. Pero si te das cuenta, cuando vas construyendo el tercer piso, porque se te cayó el edificio, probablemente ya tenemos una gran complicación. Por lo tanto, en nosotros conocer las palabras del eterno, este libro de Devarim nos trae, nos facilita el proceso de nosotros poder revisar los fundamentos de nuestra vida. Lo importante que es para nosotros, cada una de las áreas donde el eterno en su momento va a examinarnos para poder hacer corrección. Así que tenemos que estar bien conscientes de Deuteronomio 4, 2, cuando dice, no añadiréis nada a la palabra que yo te mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardes los mandamientos que Hashem, en vuestro Dios os ha mandado. Así que mucho cuidado con las interpretaciones que hacemos, mucho cuidado sobre todo cuando vamos a enseñarle a otro qué es lo que debe hacer o qué sí y qué no, porque a fin de cuentas nosotros somos responsables por lo que hacemos o lo que no hacemos, por lo que decimos, por lo que callamos, pero sobre todo también por lo que enseñamos a otro. Escrito está en Deuteronomio 12, 32, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada añadirás y nada quitarás. Entonces, cuando nosotros vamos llegando al tiempo de nosotros, al tiempo moderno, vemos que las palabras de Yeshua muchas veces son sacadas de contexto para decir que ya Moisés pasó, pero sin embargo, Juan 5, 46, registra la voz de nuestro Mesías diciendo, porque si creyeras a Moisés me creerías a mí, porque él hablando de Moisés habló de mí, hablando de Yeshua. Así que si Moisés de quien habló era de Yeshua, esa roca que Moisés hablaba era Yeshua y todo este fundamento que Moisés dejó plasmado tenía tanto que ver con Yeshua, como vemos nosotros a Yeshua aquí en Debarim. Entonces, quiere decir que nosotros deberíamos considerar que todas las palabras, tanto de Moisés, como de cada uno de los profetas mayores y menores, como de todos los escritos nazarenos, están colocadas sobre el mismo fundamento, el dabar del padre. Ahora nosotros vamos a poder entender cómo vamos a ir caminando en lugar de un viejo convenio y un nuevo convenio, que sería una línea lineal, exacto, un convenio lineal, cómo nosotros vamos a empezar a caminar en un sulam, porque el padre se mueve en ciclo. Nosotros sabemos que cuando hablamos en relación al pensamiento del padre, vamos a estar nuevamente en la misma posición como en un círculo. Nosotros decidimos si lo volvemos un círculo vicioso porque no aprendemos y seguimos experimentando la misma prueba o se convierte en tipo tornado que nos va llevando en ascenso. A esto se le llama el sulam. A esto llamamos cuando el cumplimiento de la palabra del eterno, desde Moisés hasta Yeshua, se va viendo plasmado en nuestro testimonio, en los frutos que refleja nuestra vida, en la obediencia, mediante la corrección, mediante todo lo que compone el ser, un hijo del Altísimo, y vivir conforme a los frutos del Espíritu. Porque, créanme, el eterno tiene una expectativa sobre nosotros. El eterno, al darnos corazón, él tiene una expectativa de que nosotros hagamos buen uso de eso que nos entregó, de que lo aprovechemos, de que tengamos una buena vida, de que vivamos en plenitud, en paz, en abundancia. Pero no debemos confundir la plenitud y la abundancia del eterno necesariamente con prosperidad financiera. Hay muchas cosas más que nos hacen plenos y prósperos que tienen que ver con nuestro comportamiento ante la adversidad, que tiene que ver con nuestro comportamiento reaccionario ante una situación, ante la incertidumbre, ante la pandemia, ante lo que estamos viviendo, y le dice al eterno cuán buen uso estamos haciendo nosotros de su corazón que él nos entregó, de sus palabras. Todavía, amados hermanos, no hemos pasado ni siquiera de la primera línea. Esta porción de Deuteronomio está así como para dividirla en pedacitos muy, muy pequeñitos, porque hay muchos que pudiéramos aprender de ella. Así que, para que nuestra casa sea firme, sería bueno que leyéramos Mateo 7 del 24 al 27. Vamos a ver si por aquí mi libro, mi ayuda y mi asistente que está por aquí también. 7. 7 del 24 Por tanto, todo aquel que oye estas palabras que salen de mi boca, este Yeshua hablando, y las pone por obra, le compararé a un varón sabio de la Torah que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué palabras son esas que estaba hablando Yeshua en ese momento cuando ocurre esta situación? Él estaba hablando las palabras del Padre y dice el 25 Vinieron con fuerza las lluvias y los ríos, soplaron furiosamente los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras que salen de mi boca, mas no las pone en práctica, lo compararé a un hombre ignorante de la Torah que edificó su casa sobre arena movediza. Y vinieron con fuerza las lluvias y los ríos y soplaron furiosamente los vientos y removieron aquella casa y cayó estrepitosamente. Y sucedió que cuando Yeshua terminó de hablar, los que estaban allí escuchándole quedaron maravillados de sus palabras porque les enseñaba como quien tenía autoridad por sí mismo para explicar la Torah y no como los interpretes de la ley que solamente estaban autorizados para repetir lo que otros habían dicho. Así que sabiendo nosotros lo que es el principio de agencia divina y la misión del Mesías en medio de nosotros que era explicar hasta que cada pequeño mandamiento fuera entendido por la generación en la que él estaba entre nosotros, él tenía la autoridad directa del padre para hablar como si hablara el padre mismo, no porque necesariamente estuviera trayendo una nueva ley sino porque venía con la autoridad de un embajador de quien habla el nombre del rey y tiene la autoridad para decir esto es lo que dice ahí y eso es lo que hay, no puede alterarlo. Entonces sabiendo nosotros eso ahora nosotros vamos a poder entender porque aunque nadie más entendía Yeshua así entendía Yeshua así sabía el nombre de quién él estaba hablando. Este libro de Debarim se divide en tres partes pero quiero que veamos antes esta cita de Hechos 26 en donde 6 22 en donde Rabshahul habla diciendo sobre qué fue lo que él como él entendió esto que estamos hablando dice 22 ¿verdad? pero habiendo obtenido auxilio de Elohim persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes no diciendo nada fuera de las cosas que Moisés y los profetas dijeron que habían de suceder así que el mismo Pablo Rabshahul se sujetó consistentemente de forma perseverante a las palabras de Moisés y los profetas sabiendo que nadie podía quitar ni añadir a ninguno de sus versos muy lamentablemente sabemos que de años en años de siglos en siglos algunas interpretaciones han ido intentando poner en contra de las palabras de Pablo contra la Torah las palabras de Yeshua contra la Torah sabiendo y viendo ahora nosotros a la luz del corazón del Padre que lo tenemos en nuestras manos esta semana porque tenemos literalmente la repetición de sus palabras podemos ahora nosotros hacer un sentimiento y pensar realmente Pablo habló en contra de Moisés habló Yeshua en contra de Moisés o ambos se sujetaron al fundamento que podía construir la relación entre el hombre y su Dios y su Elohim entre el hombre y su creador que la misión de Yeshua es venir a explicarnos hasta que podamos entender nosotros para poder obedecer vivir guardar disfrutar la plenitud de un convenio en el cual tuvimos acceso por medio de su sacrificio pero ahora nosotros con todo yo le digo Grecolandia en nuestra mente tenemos tenemos que desintoxicarnos para que pueda este corazón que el eterno nos está dando en nuestras manos hacer su función porque es como como si nosotros todavía con el vicio de una relación anterior intentamos comenzar una nueva relación pasamos facturas hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo y va a ser imposible que prosperen de la misma forma la restauración de nuestra identidad la restauración de nuestra relación con nuestro creador va a depender de cuán desintoxicados nosotros estemos aquí en Grecolandia para que él pueda hacer un realambrado para que él pueda literalmente colocarnos nuevamente su pensamiento en nosotros y de esta forma podamos entonces aceptar y entender los términos de su convenio porque ¿sabes qué? querramos o no querramos es un solo convenio querramos o no o no querramos vamos hacia Jerusalén querramos o no querramos el cielo va a ser aquí en la tierra entendamos o no entendamos lo que ha de ocurrir va a ocurrir lo que va a ser diferente amados hermanos va a ser nuestra actitud nuestra forma de ser embajadores del reino durante este proceso porque hay cosas que tienen que pasar hay cosas que van a ser muy fuertes hay cosas que van a ser hermosos hay momentos de mucha celebración hay momentos de mucho gozo va a haber momento para el llanto porque hay tiempo para todo debajo del cielo pero si vamos caminando de Shabbat en Shabbat de luna nueva en luna nueva de celebración en celebración dentro del Cairo del Eterno inevitablemente vamos vamos a ir caminando en el sulam hacia Jerusalén hacia la plenitud hacia la restauración por el contrario si nosotros insistimos en nuestros propios postulados en seguir dividiendo el cuerpo de Mashiach en seguir poniéndole nuestra propia interpretación al corazón del padre nosotros estamos siendo responsables de seguir caminando en un círculo vicioso y yo no sé si tú has caminado en un círculo vicioso pero se siente horrible dar la vuelta y ver que estás en el mismo lugar volver y dar la vuelta y ver que estás en el mismo lugar y piensas que vas un poquito más lejos y vuelves y ves el mismo letrero y te das cuenta que estás en el mismo lugar y ante la cercanía de la posible venida de nuestro Mashiach el cual oramos todos los días y decimos que sea pronto y en nuestros días que venga a tu reino que sea pronto y en nuestros días que veamos el cielo abrirse y nuestro Mesías venir sabemos que hemos orado porque ocurra con prontitud todo lo que está aconteciendo entonces ahora nosotros tenemos que ser muy muy fuertes muy muy valientes para poner por obra todo lo que el mando sabiendo nosotros que al final le voy a compartir una cita que en medio de todo el caos me trajo mucha paz y mucha revelación sobre por qué permanecer firme por qué no permitir que la frustración que el engaño que el pasado que los fracasos que lo que no me salió bien que falle en esto que la culpa y la vergüenza continuarán dominando la vida cuando en realidad el eterno nos trajo esperanza nos trajo shalom nos dice que en él hallaremos la plenitud y esa plenitud tenemos que entender que es para el tiempo bueno y para el tiempo malo para ambos tiempos porque él es quien da la lluvia y también quien cierra los cielos y aunque si bien es cierto que nosotros vivimos en este mundo no pertenecemos a este mundo y en este mundo hay influencia del mal verdad de todo lo que está aconteciendo nosotros tenemos que entender y reconocer la soberanía de nuestro rey y para eso tenemos que en grecolandia hacer un desahucio y ese desahucio que tenemos que hacer en grecolandia tienes que hacerlo ya tienes que hacerlo con prontitud porque tienes que desahuciar esa esa ese germen o esa bacteria ese microbio que tenemos en la mente que nos lleva a pensar no sabemos lo que va a pasar no sé qué va a pasar no sé no tengo idea qué va a pasar ese what if o no sé tenemos que erradicar lo de nuestra mente porque la realidad es que nosotros sí sabemos lo que va a acontecer el reino se encuentra en proceso de establecimiento en medio nuestro las palabras que Moisés repitió se están constituyendo como la constitución de una nación que está pujante sobre nosotros que quiere anidar en nuestra mente en nuestra vida en nuestros corazones para traer definitivamente el reino que llamábamos el reino venidero para ahora esté en medio nuestro y como estamos conscientes para el establecimiento de un reino hay procesos terribles que tienen que ocurrir hay un derrocamiento hay personas que tienen que salir de lugares hay otros que se tienen que mudar hay gente que se tiene que ir del país como todo establecimiento de un nuevo gobierno pero estamos hablando del gobierno de nuestro loín que es un gobierno que su base y su fundamento nos está entregando en esta semana en la repetición de sus palabras y dice que es un gobierno de ley un gobierno de orden un gobierno de justicia de equidad y misericordia para cada uno de aquellos que viven bajo este convenio en estas tres partes que tiene el libro de deuteronomio del 1 al 5 del capítulo 1 al 5 vamos a leer sobre la ley moral y una amonestación él repite toda la ley la ley moral y ahí aprovecha y da su su regaño diciendo esto es lo que tienes que hacer no me vengas a mí después a decir que no sabes cómo comportarte ni cómo conducirte moralmente porque ya te lo repetí se pareciera como los papás verdad cuando nos decían a nosotros esta es la cartilla y sabes que si no lo haces sabes lo que te va te va el castigo te va la privación del privilegio de la libertad el eterno es un padre bueno por nosotros y nos advierte y nos habla sobre las leyes diversas del capítulo 5 hasta el 27 ahí nos va a repetir las leyes para todo para la convivencia para el matrimonio para la alimentación para todo están repetidas ahí entonces del capítulo 27 al capítulo 34 nos va a hablar sobre la consecuencia de obedecer o desobedecer también llamado la bendición o la maldición así que todo está por escrito no hay no hay espacio para la especulación con nuestro rey él nos deja claro a través de las palabras de Moisés exactamente qué espera de nosotros y exactamente cómo nosotros conducirnos con el prójimo con la sociedad con la congregación con las autoridades y si nosotros miramos los problemas sociales de nuestro tiempo y lo comparamos con estas instrucciones que nos está dando en el libro de Deuteronomio vamos a poder hacer rápido un checklist de cuáles son las cosas que nosotros debemos llevar a corrección en nuestra sociedad pero amados hermanos yo necesito que ustedes se queden bien claros en un punto nosotros estudiamos la Torah del Rey nosotros estudiamos la constitución del reino para nuestra casa para nosotros para que usted sea un mejor padre un mejor esposo una mejor esposa una mejor hija un mejor miembro de su congregación un mejor prójimo un mejor vecino un mejor miembro de su comunidad para que usted pueda impactar efectivamente mediante la administración del evangelio en su área no estudiamos y no aprendemos más sobre nuestro rey y su convenio para debatir para dividir ni para separar de eso ya sobra yo a mí me gustaría que realmente nosotros viéramos y miráramos en este libro de Deuteronomio este repaso que vamos a tener antes de las fiestas de otoño realmente evaluáramos cómo está nuestra relación con nuestro rey a la luz de las bendiciones y las maldiciones cómo estamos nosotros realmente sirviéndole a nuestro rey con todos nuestros recursos cuando nosotros comparamos el libro de Devarín con documentos de su misma época entre el 1500 al 1300 antes de la era cristiana nosotros podemos establecer un patrón claro que le otorga a este libro literalmente un resumen de un convenio tiene una introducción tiene un recuento histórico de lo que estaba ocurriendo tiene las condiciones del pacto tiene el mismo documento del convenio que son las leyes tiene también las consecuencias obedecer o no obedecer de estar bajo convenio o no estar y también tiene al final una conclusión y la duración de ese convenio así que dentro de las sociedades tanto los eteos como otros pueblos orientales vamos a poder ver que Moisés hizo una redacción literalmente de un documento que constituye una nación y pudiéramos estar pensando y como todo esto Silvia me va a ayudar a mí a ser mejor a corregirme como me van a ayudar todas estas leyes todas conocer todo esto que está en deuteronomio para yo sacar de provecho pues mira cuando nosotros entendamos la legalidad de las palabras de Moisés y nosotros podemos entender dentro del marco correcto que el fundamento de nuestra fe que el fundamento de nuestra relación con el padre no puede ser cambiado no puede ser movido porque es inconmovible pues vamos entonces a poder entender que no importa donde estés tienes que ser que no importa donde habites tienes que guardar el Shabal que no importa donde estés tienes que tratar a tu prójimo de la misma forma con justicia y con rectitud que no importa si estás en China en trabajo en la pandemia en la casa en bonanza en bendición tienes que cumplir los mismos parámetros de vivir con lo necesario porque lo que acumula las dadas le pertenece a alguien que también tenemos que entender que toda la legalidad de las palabras de Moisés le van a dar función a este convenio en nuestra vida y por lo tanto cuando miremos las profecías de los de los profetas y vayamos a ver a Yeshua repitiendo lo que las palabras de Moisés entonces vamos a poder hacer clic y todo tiene que cuadrar en perfecto orden las palabras de Yeshua las profecías y el fundamento de Moisés para que no estemos pecados por añadir o quitar algo que el Padre nunca dijo o que quizás nos estamos metiendo nosotros en un compromiso cumplir haciendo ser seducidos por falsos profetas vamos a poder entender nosotros cuál es la misión que Mesías vino a cumplir y estamos honrando el sacrificio de Mesías cuando nosotros le damos validez a esta a la obediencia cuando nosotros nos sometemos aún sin entenderlo todo a la obediencia nosotros validamos el sacrificio de Yeshua ¿por qué? porque nos sometemos a la autoridad correctamente y permitimos que en el camino nos vaya llegando la revelación y eso es muy importante durante las paradas que hizo el pueblo hubo unos eventos por los cuales es la amonestación que da el libro que no voy a mencionar en mucho detalle porque están contenidos en la próxima en la próxima porción pero para que tengamos una idea el pueblo estuvo según esta interpretación de aunque los Moisés amonesta por el por el pecado del desierto por haber provocado la ira divina en el valle de Moab por la situación que ocurrió frente al mar de caña por haber murmurado en contra del padre por hablar en términos desaprobatorios de las ordenanzas del padre por haberse quejado de hermana por pedir carne por haber pronunciado críticas sobre el alimento y por haber hecho el becerro de oro entonces si nosotros miramos la amonestación y la vamos a ver en detalle en una próxima porción pero es importante nosotros ver la línea tan fina entre agradar y desagradar al padre y como madre no hay cosa que agrade más mi corazón que tener un hijo obediente no hay cosa que agrade más mi corazón que ver que mis hijos cumplen lo que se les enseñó y viven bajo los valores que se les enseñó pero que cosa tan triste para un padre y una madre es ver que sus hijos van en contra del sistema de valores que se les enseñó cuanto más el corazón del padre tiene que sentir cada vez que nosotros abrimos nuestra boca para declarar para proclamar para hacer lo que solamente a él le corresponde nunca se me olvida el día que leí y el capítulo 38 de Job y si nunca lo han leído yo te invito a que lo leas donde el eterno le contesta a Job en medio de su situación y le dice ¿dónde estabas tú cuando yo estaba atendiendo los cielos? ¿dónde estabas tú cuando yo estaba diciéndole al mar hasta dónde llegar? ¿dónde estabas tú cuando yo formo las nubes cuando hago la lluvia? y ese día yo me puse a pensar y me volví chiquitita porque yo dije wow padre nosotros abrimos la boca con una ligereza tan grande para hablar para opinar pero ¿qué somos nosotros realmente delante de ti? ¿tenemos standing nosotros realmente para abrir nuestra boca y darte una orden a ti que va por encima de la orden que tú te terminaste que era lo que convenía para nuestra vida? para pensar aquí a veces hay que poner la carita de Benji porque definitivamente nosotros no deberíamos estar dándole instrucciones al rey del universo nosotros deberíamos estar levantando nuestras manos y decir si he hallado gracia delante de ti concédeme pero antes de concederme si me conviene porque nosotros solamente sabemos del pasado lo que sabemos del presente lo poco que nos impide ver porque hasta una distancia muy pequeña alcanzamos a ver y del futuro no tenemos idea pero nuestro rey conoce el pasado con todos sus detalles conoce la intención de nuestro corazón conoce nuestro presente sabe hasta dónde somos capaces y sobre todo puede ver el futuro él sabe a dónde quiere llevarnos y nos deba a plenitud porque sus planes son mucho más altos que los nuestros sus pensamientos son de perfección son de bendición siempre son para bendición aunque no lo podamos ver en el momento mientras vamos moviéndonos por aquí es importante que nosotros entendamos que un camino de tres días se volvió un camino de casi 40 años y cuántas veces nosotros en nuestra vida un camino de tres días lo hemos vuelto un camino aquí es la batería un camino de muchos años yo no sé ustedes pero muchos muchos procesos de mi vida yo los los he vuelto así los he vuelto largos los he hecho a ver si por aquí podemos arreglar esto un poquito no no tengo forma de saber ahora sí estamos verificando por aquí sí ahora sí estamos bien un camino de tres días por causa de mi actitud o por causa de yo no querer pasar por un proceso o dilatarlo o continuar moviéndome en mi propia opinión o queriendo ayudar al eterno yo lo he convertido en procesos de 40 años muchas veces muchas veces en mi vida y a veces después me lamento y digo si yo hubiera sabido el final hubiera cooperado más con el proceso si hubiera sabido lo que tenías para mí hubiera podido cooperar y hubiera querido cooperar con el proceso pero la realidad es que nosotros sí sabemos que a donde quiera que nos lleve va a ser mejor de donde estamos nosotros por nuestra propia opinión nosotros sabemos que el eterno definitivamente al otro lado del Jordán al otro lado del camino él tiene ya un plan pero cuando vamos caminando una de las cosas que enfrentaron este verso 5 del capítulo 1 que dice al otro lado del Jordán en la tierra de Moab Moisés comenzó a explicar diciendo y cuando dice que él comenzó a explicar es como si él estuviera nuevamente proclamando esta constitución para que todos para asegurarse que todos 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 entendieron lo que él estaba diciendo entonces nuevamente vámonos al tiempo más moderno muchas veces decimos ajá pero cuando Yeshua dijo un mandamiento nuevo los doy que se amen los unos a los otros como yo los amo ajá como yo os he amado así también os améis los unos a los otros esto está en Juan 13 34 sin embargo cuando analizamos este este mandamiento que Jesús o Yeshua trajo al pueblo estamos hablando de que él estaba haciendo un resumen de cómo nuestra relación con el prójimo debía conducirse pues antes era como decía Job de oídas habíamos oído cómo tratar al prójimo pero ahora Yeshua nos mostró con su ejemplo cómo llevar a cabo cada uno de estos mandamientos en relación a nuestro prójimo y por eso él decía que se amen los unos a los otros como yo los he amado pudiéramos aquí también poner como yo los he tolerado como yo los he buscado como yo he tenido cuidado de ustedes como yo he procurado por ustedes que sean los unos con los otros como Yeshua nos enseñó pues nosotros sabemos que Yeshua en su tiempo aquí en la tierra cumplió todos los que le aplicaron porque categóricamente no podemos decir todos porque sabemos que hay mandamientos para posiciones específicas del templo para hombres para mujeres y tenemos que ser claros y maduros en el entendimiento cuando nosotros nos vamos a mirar en el ejemplo de nuestro Mesías y decir como él lo hizo es como yo lo debo hacer si él dio el paso nosotros lo podemos dar en seguridad sabiendo que lo vamos a estar haciendo bien porque él validó con su vivencia en cuerpo de carne con gente a su alrededor con cansancio físico con con tener que alimentarse con caminar por días con las sandalias llenas de polvo con todo lo que experimentamos a nivel humano y lo logró mostrándonos a nosotros que si es posible guardar todo lo que nos aplica no se trata de una nueva ley de una nueva Torah nuestro maestro vino a hacernos vivos en en ya no de oída a que nosotros viéramos como era el cumplimiento perfecto de la ley como nosotros realmente podíamos desarrollar una relación con nuestro creador con nuestro padre más allá de lo que nosotros tenemos a veces pensado que se puede lograr y sabes que amados hermanos esto solamente nosotros lo podemos hacer si nosotros estamos listos para dejar atrás a Egipto si nosotros verdaderamente estamos listos para enfrentar esa influencia de Egipto que nos espera todavía en la tierra prometida si nosotros como dice Colosense 1 26 al 27 dice el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Elohim quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los convertidos por medio del Mesías que es el Mesías en ustedes la esperanza de la gloria ahora nosotros podemos hacer nuestras promesas que desde Génesis vienen tras nosotros cuando dijo haré de ti una nación grande te bendeciré engrandeceré tu nombre será bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra entonces también cuando nosotros decimos benditas serán todas las familias de la tierra pudiéramos usar ahí la palabra injertadas en ti también alguien va a conocer del convenio en ti también alguien va a aprender de la delicia de guardar el sábado en ti y mirando tu testimonio alguien va a aprender a deleitarse en el convenio con nuestro rey a través de esa comida que llevaste de esa compra de ese oído que prestaste de esa visita a un enfermo o de eso que te tomaste el tiempo para hacer los brazos de lo in a través de ese gesto las familias de la tierra van a ser bendecidas y puede ser que ellos decidan que sí que quieren venir al convenio que quieren aprender más que quieren tener más de eso que ya probaron y gustaron y vieron que es bueno nosotros estamos claros en que los cuatro pilares fundamentales que tenemos en esta porción son Hashem el pueblo de Israel expresado en las palabras cuando dice nuestro loín la Torah expresada en palabras como nos habló la tierra prometida cuando se habla de bastante habéis permanecido ya en este monte volveos partí e ir he puesto la tierra delante de ustedes si alguno de estos cuatro pilares nosotros lo eliminamos nosotros estamos haciendo como cuando se le quita una parte del fundamento a una casa lamentablemente no vamos a poder habitar en ella Hashem no puede cumplir sus planes sin el pueblo de Israel sin establecer la Torah para el mundo y sin hacer la entrega a Israel de la tierra el pueblo de Israel no puede existir sin Hashem sin Israel y sin la tierra la tierra de Israel no puede florecer sin Hashem sin el pueblo escogido y sin la ley sin la Torah así que viendo nosotros que tenemos los cuatro pilares para edificar una relación una casa sobre la roca ahora nosotros vamos a estar listos para poder entrar en nuestro tiempo fuerte en nuestro tiempo de estremecimiento en nuestro tiempo de prueba en lo que sea que nos toque sabiendo quién es nuestro Dios sabiendo a quién le hemos creído por quién decidimos nosotros estar en firmeza en nuestra emuná por qué podemos decir que en la bendición o en la tristeza en la alegría podemos cantar de nuestro Dios de sus maravillas porque ha sido bueno pues nadie nadie es como nuestro Elohim Isaías 46 11 dice en verdad he hablado ciertamente haré que suceda lo he planeado y así lo haré Mashiach Yeshua es la expresión de estos cuatro pilares ahora nosotros vamos a poder ver en Mashiach el fundamento de nuestra fe en su misión el cumplimiento de los cuatro pilares pues él vino a ser así a tomarlos en su mano para ser uno solo el pueblo de Elohim del cual tú y yo tenemos participación por medio de su preciso sacrificio pero tenemos la responsabilidad de honrar como un ciudadano que jura bandera tiene la responsabilidad de honrar la constitución de ese país que lo cobijó ahora nosotros no tenemos que entrar en unos parámetros distintivos culturales pero ¿sabes qué? tenemos que entrar en el pleno conocimiento de esa nación santa de ese linaje escogido de ese real sacerdocio de esa nación que nos acogió que nos trajo esperanza que nos trajo un mesía que nos dio salvación que nos abrió la puerta hacia el camino de regreso a casa pero cuando lleguemos a casa ¿por cuál puerta vamos a entrar? ¿por dónde vamos a llegar? ¿qué va a pasar entonces? si desde ahora nosotros tomamos el tiempo para entender y caminar confiados sabiendo que él va adelante de nosotros amados hermanos va a ser mucho mayor de todo este proceso y todo este camino mientras nosotros vemos en este en este caminar de los cuatro pilares hay algo que es importante porque en un momento dado cuando se estaban escondidos los jueces él habla sobre cómo es el carácter de esos jueces y Moisés repite diciendo que esos jueces deberían ser hombres tenían que tener una buena reputación tenían que ser llenos del Espíritu Santo o sea llenos del Espíritu lo que produce entendimiento y capacidad creativa y también llenos de sabiduría aquí hay unas palabras que son Yadá y Jajam que te invito a que si no viste el video que Pastor Gabriel puso anoche lo veas porque él los explica bien en detalle y por razones de tiempo pues no voy a entrar a volver a explicarla si puedes ir y ver el video y con eso vas a tener mucha más claridad pero estas cuatro características nosotros deberíamos mirar nuestra vida a la luz de esta de esta característica primero cómo está nuestra reputación delante del Eterno y delante de los hombres que van a aclamar al Eterno por causa de nuestras acciones cuando oramos el Shema para dormir cada noche una de las de las líneas dice que nadie pueda ir delante de ti o Elohim a reclamarte por causa de una acción mía que pueda yo descansar sin que hayan reclamos sobre mi cabeza delante de ti también vemos que dice lleno de sabiduría con entendimiento y capacidad creativa a veces pensamos que ser lleno de sabiduría es saberlo todo es darle consejos a todo el mundo es tener la respuesta para todos más sin embargo cuando hablamos de un hombre sabio es el que no se apoya en su propia prudencia dice la palabra es aquel que confía solamente en lo que puede controlar dentro de su relación con Elohim y eso es solamente lo que hacemos pues lo que va a ocurrir solamente depende de él tener una buena reputación nos lleva a nosotros a pensar en entonces si tengo que pensar en lo que piensa la gente de mí pues sabes que este ya da esta reputación que se está recibiendo aquí se refiere a lo que Elohim piensa de ti a lo que piensa Elohim cuando escucha nuestro nombre y es importante que nosotros entendamos que en este proceso de buscar quienes pudieran juzgar a la nación imagínate que buscarías tú si fueras culpable como te gustaría que fuera un juez seguramente pensaste misericordioso seguramente pensaste benévolo y si fueras inocente como te gustaría que fuera un juez seguramente pensaste justo seguramente pensaste prudente investigativo para que puedas detectar por qué estás siendo acosado si eres inocente entonces el carácter de un juez tiene que tener en su en su composición unos elementos que tienen que honrar el carácter de nuestro rey porque tiene que ser justo tiene que ser misericordioso tiene que ser prudente pero sin embargo sabemos que el hombre tiene en su carácter estas características pero no siempre las ejerce porque en ocasiones pues se deja llevar en ocasiones toma soborno en ocasiones hace cosas que sabe o toma decisiones o hace juicios que no debería hacer sabiendo que va en contra de lo que Elohim le ordenó y en esta ocasión como les dije yo trato de estudiar las porciones siempre mirando hacia mí esta porción tiene mucho del Sanedrín y también te voy a invitar que si quieres conocer más sobre el establecimiento del tribunal cómo iba a ser el juicio y todo eso en la página de Rico Cortés pues no mintora hay una porción que el público ayer que desglosa todo lo consiguiente a los jueces porque tenían que ser hombres porque tenían esas esas cualidades y entre las cualidades ellos tenían que cuidarse de que no fuera pervertida la justicia ellos tenían que escuchar a cada uno de los litigantes antes de que el otro llegara perdóname ellos no podían escuchar a uno de los litigantes sin que el otro estuviera porque esto es favoritismo así que ellos tenían que estar todas las partes para que pudieran ser escuchados ¿se te parece el sistema judicial actual? un juicio no puede comenzar si no están todas las partes presentes en sala ellos tenían que actuar perdóname no podían actuar parcialmente a favor de ninguno de los litigantes ellos tenían que evaluar el mérito de la situación y juzgar de acuerdo a lo que la ley decía y no podían irse a favor de uno o del otro ni porque lo conocían ni porque era más próspero o porque tenía una reputación diferente en el pueblo tenían que ser imparciales no podían acomodar la sentencia a favor de uno o del otro de acuerdo a su estatus no podían ir una sentencia diferente para el rico o para el pobre tenía que ser la sentencia acorde a la violación que habían cometido ellos tenían que dar suficiente tiempo a un caso para tratarlo con cuidado no podían operar a la ligera si tenían dudas no se podía emitir un juicio y al dictar una sentencia ellos tenían que tener el cuidado de que la hicieran por la Torah por lo que estaba ahí en la Torah o si había alguna alajada o alguna ley práctica que se había colocado para interpretación tenía que ser conforme a eso que ellos habían determinado fíjate ahora nosotros estamos viendo que en el camino a los milagros casi siempre hay una participación de un esfuerzo humano estás acusado eres inocente pero estás acusado toda la prueba va en tu contra y de pronto ocurre el milagro de tu liberación ¿quién obró? Hashem entonces si el milagro ocurre es por encarcelación eres inocente igual eres juzgado igual toda la prueba te acusas pero en lugar de ser encarcelado vas a la cárcel y tienes que cumplir un tiempo ¿quién sigue obrando? Hashem entonces el verso uno verso uno del verso ocho del capítulo uno dice mirate puesto la tierra delante de ustedes entren y tomen posesión de la tierra que Hashem juró dar a vuestros padres Abraham Isaac y Jacob a ellos y a su descendencia después de ellos mira Hashem tu Dios ha puesto la tierra delante de ti suba y toma posesión de ella como Hashem el Dios de tus padres te ha dicho no temas ni te acobardes aquí la palabra hebrea que ha puesto podemos decir que es Natán que significa dar la fe habla de las cosas que no son como si fueran Hashem ya había dado la tierra a los hijos de Israel pero hacía falta una respuesta a este hecho espiritual por parte de ellos quiere decir que ya Hashem había hecho el regalo pero ese regalo estaba condicionado a que entraras y lo tomaras a que tú hicieras tu parte para obtener tu bendición en este caminar de la Torah hay muchas bendiciones que van a depender de que accionemos hay otros momentos donde las bendiciones no requieren que hagas nada te llegan y ya pero hay muchas bendiciones mucha paz y mucho entendimiento que depende de que hagamos algo y no nos quedemos sin mover y en este caminar podemos ver que el pueblo tenía que entrar el pueblo tenía que poseer la tierra y eso incluía que tenían que deshabitar a los que estaban allí eso incluía que hubo un esfuerzo físico para ellos poder entrar ya tuvieron que sembrar tuvieron que labrar tuvieron que hacer que su bendición prosperara y muchas veces nosotros recibimos las bendiciones del padre y levantamos las manos ya sea en una relación en un trabajo en una posesión o en alguna bendición espiritual pero las recibimos y nos quedamos ahí como estáticos más sin embargo vemos que la mayor bendición que era la tierra requirió de un esfuerzo humano de un esfuerzo físico de todo aquel que quisiera tenerla para sí entrar y poseerla y yo no sé si podemos ver todas las implicaciones de poseerla pero estás consciente de que eso incluye batalla de que eso incluye desterrar a los que estaban ahí de que eso incluye una nueva organización establecimiento de unos nuevos parámetros organización buscar casa estás consciente de que una bendición no siempre va a venir en un paquetito que lo vas a abrir y te vas a usar que la bendición a veces va a venir cargada de esfuerzo va a venir progresiva va a venir de forma paulatina va a ser un proceso de sanidad que va a comenzar de adentro hacia afuera que en muchas ocasiones el cuerpo no se sana pero el alma sí que en ocasiones vemos personas que continúan toda una vida con una condición pero su espíritu se ha fortalecido su espíritu se encuentra en progreso su espíritu se encuentra en un estatus de buena relación con el padre aunque su cuerpo no esté respondiendo a un tratamiento te has puesto a pensar que muchas veces la bendición que nos llega de la mano del padre nos llega esperando de nosotros una actitud requerida que muchas veces quizás tenemos bendiciones al frente de nosotros y queremos quedarnos al otro lado del Jordán y no queremos dar ese último esfuerzo que nos queda para poder disfrutarla para pensar amados hermanos ya casi casi estamos al otro lado para terminar pero me gustaría que en este momento viéramos una cita de apocalipsis que dos cositas hacen como Moisés voy a recapitular ok en el caminar de la tierra hubo muchos 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 pueblos que el que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar y cada una de estas batallas tiene un significado muy especial para el pueblo no todas fueron batallas sencillas no todas fueron batallas fáciles muchas de estas batallas marcaron grandemente al ejército de Israel en el crecimiento y en su desarrollo como como un gran ejército pasaron por por el por el por el por el por el por el el armoneo el geteo el periseo los rafaitas el cananeo el 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 jeceo el jebuceo y cuando nosotros vamos a ver en un en un contexto real en nuestra vida cuántas batallas tienes tú que experimentar antes de llegar a poseer la tierra prometida vamos a utilizar para efectos de este de este momento la tierra prometida como nuestra paz nuestro salón ese convencimiento que nosotros tenemos de que vamos caminando con el rey a un lugar mayor a un destino seguro y que él nos lleva de la mano entonces ahora nosotros vamos a poder ver que por ejemplo Isaías dice alzará un estandarte ante las naciones reunirá a los hombres de esterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra entonces se disipará la envidia de Efraín y los que hostigan a Judá serán exterminados Efraín no envidiará a Judá y Judá no hostigará a Efraín ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente juntos despojarán a los hijos del oriente Edón y Moab estarán bajo su dominio y los hijos de Amón les estarán sujetos ahora nosotros tenemos que entender que la unificación de las dos casas es importante que hay una conquista que está ocurriendo en la cual tú tienes una participación muy especial porque aunque es un tema que no nos agrada lo primero que tenemos que conquistarnos es a nosotros mismos y sacar de nuestras vidas el antisemitismo para que entonces se pueda comenzar a construir en nosotros el reino del eterno su sistema su constitución y por consiguiente ahora podamos nosotros estar listos para comenzar a vivir conforme a todas las condiciones de este convenio porque la base de la fe es la revelación de Hashem la fe es algo que la persona puede obtener al hacer caso de lo que Hashem está comunicando no hay excusa para no creer porque hay suficiente revelación del Padre Celestial en todo lo que nos rodea para que podamos confiar en Él el que no cree no cree porque no quiere creer porque cada día hay tanta evidencia en nuestras manos de que existe cómo y por qué estamos en este mundo ahora nosotros vamos a poder entender un poquito mejor la misión del Mesías ahora después de haber estudiado esta primera porción de de Debarín nosotros vamos a poder entender que el eterno nos regaló su corazón a través de este de este libro que el eterno nos dejó porque nos ama porque realmente nos tiene un amor entrañable y quiere que vivamos en paz pero amados en estos momentos de convulsión a nivel mundial en estos momentos donde se prueba nuestra fe en estos momentos donde realmente nosotros vamos ya a tomar decisiones permanentes en nuestra vida en relación a nuestra relación con el eterno es importante porque porque en este proceso de conquista y establecimiento del reino hay personas que van a morir hay personas que van a enfermar hay gente que amamos mucho que hoy está y mañana no va a estar hay cosas que van a ocurrir a los que obedecen a los que guardan natural a los que son buenos hay cosas que no vamos a poder comprender quizás ocurran mayores desastres naturales quizás no no hay forma de que podamos saberlo solamente podemos afirmar nuestra fe afirmar nuestra convicción en que él va a estar con nosotros y nos va a cuidar y nos va a guardar entonces Apocalipsis 3.10 dice de la siguiente forma vamos a buscarlo acá que está más completo porque me funciona mejor dice por cuanto guardaste pacientemente mi Torah yo también te guardaré a la hora de sufrimiento que está lista para ser desatada sobre esta edad presente para probar a los que moran en la tierra vengo pronto asegura lo que tienes para que ninguno tome tu corona al que venciere lo haré pilar del templo de mi Elohim y ya no saldrá nunca fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim Jerusalén la nueva la cual desciende del cielo de mi Elohim y de mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que dice el espíritu a las comunidades en el exilio así que estas palabras son palabras que cuando estaba preparándome para esta porción yo dije no esto tenemos que incluirlo porque es importante amados hermanos que nosotros sepamos que si nosotros nos esforzamos en hacer lo mejor que podemos por la obediencia el eterno va a hacer provisión para nosotros pero eso no nos exime de padecer enfermedad de tener muertes entre nosotros eso no nos exime de tener pruebas fuertes y de estar envueltos en cosas que quizás veamos como cosas tristes si no entendemos el tiempo que estamos viviendo ahora bien ahora con el entendimiento que hemos podido trabajar durante el día de hoy vamos a repensar cómo nosotros reaccionaremos a lo que ocurra de hoy en adelante cómo vamos a tomar nosotros ahora las noticias que vengan del mundo vamos a poder decir barujayem vamos a poder decir nosotros el padre dio el padre quitó bendito sea su nombre por siempre y para siempre vamos a poder nosotros aunque el corazón se nos ponga como una pasita de dolor poder decir el eterno es quien sabe lo que conviene él es quien habla y yo obedezco vamos a estar nosotros realmente listos para poder ir al próximo nivel en este caminar sabiendo que el día y la hora nadie lo sabe pero se avecinan las fiestas de otoño las fiestas del cumplimiento profético las fiestas que esperamos que suene la trompeta y veamos a nuestro mesías volver no sabemos si es este año no sabemos si es el próximo no sabemos cuándo va a ser porque a lo que fuimos mandados fue a vigilar a estar como las vírgenes prudentes con nuestras lámparas llenas de aceite pendiente a la llegada del novio así que casi casi hemos cubierto todo el material es mucho por eso al final del video te invito a que vuelvas al principio y anotes todas las lecturas porque es mucho material pero sería bien importante que este año el estudio de estas porciones de deuteronomio lo tomemos personal lo hagamos nuestro consigue tu libreta y haz anotaciones preguntarle al pastor llama indaga investiga en las áreas que aún te sientas vulnerable si ves que estás recibiendo noticias y como que tu forma de reaccionar todavía está ahí como patinando tranquilo pregunta busca vamos a dedicarnos realmente este año como si realmente el sonido el sonar de esa trompeta fuera el último que escucharíamos vamos a vivir estas fiestas de otoño como si fueran las últimas fiestas que celebraremos en realidad deberíamos vivir cada día como si fuera el último pues a fin de cuenta el único que sabe si va a haber un día más es el padre pues yo en mi experiencia en emergencias médicas y como enfermera te puedo decir que he visto cuerpos muy enfermos casi podridos y vivos pero también he visto vivos muy sanos muy sanos y muertos en un minuto así que la vida y la muerte están en su palabra están en su voluntad están en su decisión y no en la de nosotros eso no nos corresponde a nosotros controlarlo nos corresponde controlar cómo nosotros tomamos cuando él ejecuta su voluntad cuando él decide remover de nuestra vida algo cuando permitimos que reaccionemos por frustración y dolor o cuando nos permitimos tomar el tiempo orar meditar para reaccionar en sabiduría prudencia y entendimiento reaccionamos por frustración o dolor o nos tomamos el tiempo porque hay noticias que nos impactan muy fuerte y hay decisiones que el eterno toma en nuestras vidas que nos impactan muy fuerte y está bien está bien que nos detengamos está bien que nos vayamos de rodillas está bien llorar está bien que por unos momentos nos sintamos que el piso se nos quitó pero en sabiduría y prudencia vamos delante de él buscando discernimiento y respondemos y nos movemos hacia el próximo paso y seguimos caminando sabiendo que aunque el pueblo vio una generación completa morir la promesa de entrar a la tierra prometida estaba vigente sobre ellos y continuaron caminando hasta llegar pero no olvidemos que algunos quisieron quedarse antes de cruzar el Jordán no nos olvidemos que estas palabras que Moisés repite y recopila para nosotros tienen vigencia para nuestros días así como el mismo día que las escribió son la forma para tú y yo encontrar hoy en día el salón en medio de cualquier situación porque jadebarim son las palabras de nuestro rey son la 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 su amor expresado para nosotros es la forma de cuidarnos es la forma de nosotros poder conducirnos sin sufrir en el medio del proceso del tiempo que estemos en este mundo algunos 80 años unos robustos un poco más pero a fin de cuentas hasta cuando solamente el padre lo sabe espero que hayan disfrutado de esta porción no puedo ver sus comentarios ahora cuando termine voy a ir sobre ellos para ver si hay algún comentario que requiere respuesta espero que hayan disfrutado como yo de esta porción que haya sentido real curiosidad de ir y buscar tu biblia y disfrutar de cada una de estas palabras porque las escribió para ti son tuyas son tu forma de poder vivir caminando conforme a la voluntad del padre literalmente recuerda que el padre puso su corazón en nuestras manos ahora nos toca a nosotros decidir qué vamos a hacer con el corazón del padre honraremos su otorgamiento honraremos nosotros esa deferencia de él de hacernos pueblo cuando no éramos pueblo vamos a honrar nosotros el sacrificio de nuestro masía para darnos inclusión en este convenio vamos nosotros a sacar a Egipto de nuestra mente a limpiar y a desintoxicarnos del antisemitismo pues a fin de cuentas Efraín y Judá una sola casa serán y el fin de todo discurso déjeme a lo him guarda sus mandamientos para que todo te vaya bien salón tengan todos muy buenas tardes vamos a ver